Los 5 mejores productos de cocina que no puedes perderte, el Tupper Pan de Molde entre ellos. Quería compartir mi experiencia con el Tupper Tupperware Plástico Recipientes para Alimentos. Realmente me han sorprendido gratamente, ya que son muy herméticos y evitan que los alimentos se estropeen rápidamente. Además, son bastante prácticos, ya que vienen en diferentes tamaños, lo que facilita la organización en la cocina. Además, estos contenedores son muy resistentes y duraderos, lo que me da la seguridad de que podré utilizarlos por mucho tiempo. Definitivamente recomiendo este producto para todas aquellas personas que buscan una forma sencilla y efectiva de almacenar alimentos en la cocina. He estado usando la caja para pan crujiente Mepal Stora y estoy muy contento con ella. Es bastante grande, con una capacidad de 1600 ml, lo que la hace ideal para guardar un paquete entero de pan crujiente. Además, es completamente hermética, manteniendo el pan fresco y crujiente durante mucho más tiempo que otros recipientes. También es ideal para guardar galletas u otros alimentos secos. La caja es de color blanco, y se ve muy bien en mi cocina. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque una solución para almacenar su pan crujiente de manera segura. La caja de pan tubest es perfecta para mi cocina. Tiene suficiente espacio para guardar varios tipos de pan, manteniendolos secos y frescos por más tiempo. Los orificios de ventilación en la parte trasera ayudan a que el aire circule y evita la humedad. Además, la caja es fácil de limpiar y mantener organizada. Me encanta el diseño de metal, que aporta un toque elegante a mi cocina. Recomiendo 100% esta panera a cualquiera que quiera mantener sus panes frescos y ordenados. Estoy enamorada de la Andesic Panera de metal en crema. Tiene un estilo vintage que la hace destacar en mi cocina, y es mucho más que un simple contenedor para pan. La tapa hace que los productos horneados se mantengan frescos durante más tiempo, y la caja es lo suficientemente grande para guardar otros alimentos. El material es resistente y fácil de limpiar. Definitivamente la recomiendo si buscas un producto funcional y bonito a la vez. Adquirí el juego de caja de pan metálico miodo y me ha parecido una excelente elección. Es de tamaño suficiente para guardar una buena cantidad de pan, y la cesta de panera de algodón le da un toque original y moderno. Además, el cuchillo de pan de acero inoxidable es súper afilado, y la tabla de cortar cocina de bambú me ha gustado mucho su diseño. Todo encaja perfectamente en mi cocina y se ve muy bonito. Lo recomiendo totalmente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.